Conoce la mejor alternativa a la silla de paseo, una bicicleta Easy Twist. Con una bicicleta Easy Twist, cualquier paseo puede ser muy divertido. Y durante años, un zorro o un oso de peluche. Ambos pueden viajar con nosotros, porque hay espacio para todo. Incluido el café de mamá y papá. Bien, nos vamos a toda marcha. Con Easy Twist no tenemos límites. Estas ruidas están diseñadas para todas las superficies. Mamá y papá saben mejor que nadie lo que se necesita para un viaje perfecto. Con esta bicicleta, todo lo importante está siempre al alcance de la mano. Un pequeño tentempié. Es hora de más emociones. Giramos el asiento con un clic. ¿Estamos cómodos? Solo falta ponernos los cinturones y nos vamos. Con Easy Twist, ni el sol ni la lluvia interferirán con la diversión. La cabina nos protegerá. Un pequeño descanso, no hay problema. Hola, hola, hola. Terminamos el descanso. La aventura nos espera. Venga, manos al manillar. Damos una señal y nos vamos. Cuando el peque crezca, será capaz de descubrir un paseo dinámico. Con Easy Twist, tu pequeño estará feliz de aprender a pedalear. Cuando sus piernas decansen, habrá un reposapiés esperándolas. Bien pequeño. Creo que estás listo para conducir por tu cuenta. Con Easy Twist, el primer viaje es una verdadera aventura. Gracias al ligero y duradero cuadro de aleación de magnesio, cada movimiento será libre y la bicicleta funcionará durante mucho tiempo. Bien peque, volvemos y mañana nos iremos de paseo de nuevo.